Con temor, escondido estoy, con amor, esperándote hoy, manifiestate, libérame, diríjeme, gobiérname. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven y sáname, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, fortaléceme. Todos juntos hoy, oremos al Señor, en un solo corazón, con una sola voz. Todos juntos hoy, oremos al Señor, en un solo corazón, con una sola voz. Manifiestate, libéranos, dirígenos, gobiérnanos. Manifiestate, libéranos, dirígenos, gobiérnanos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven y sáname, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, gobiérnanos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, fortaléceme. Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Sanano Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Fortalécelo